bueno aquí ya tenemos nuestros tres cuadritos como ven aquí estamos acá uniéndolos y este bucle acá lo que vamos a hacer es pasar el bucle por el frente insertando la aguja en esta cadeneta aquí me insertamos y alamos el bucle por aquí y ahora lo que vamos a hacer vamos a alarlo achicarlo y vamos a hacer una cadeneta y ahora vamos a hacer un medio punto en cada palito y en cada cadeneta alrededor de todo esto vamos a empezar y ya hicimos uno en este ahora pasamos y hacemos uno aquí y vamos a seguir haciendo medio punto a lo largo de todo esto y si encuentro una cadeneta va a hacerlas aquí dentro de la cadeneta dejando dos hilitos arriba ven nuevo aquí dejando dos hilitos arriba inserta aguja deja dos hilitos arriba esos que están ahí no sé si los ven ven y en la cadeneta hacemos lo mismo dos hilitos arriba y vamos a hacer medio punto a lo largo de todo esto hasta que terminemos acá medio punto en cada punto de la vuelta anterior ven así y así sigue hasta terminar todo alrededor quería anotar aquí cuando llegue aquí a la unión ven van a hacer un medio punto en esta cadeneta que no está juntada aquí y el próximo medio punto va a ser en la otra cadeneta que está libre ven de esta manera ven medio punto en esta y medio punto en la otra no sé si lo notan aquí y así seguimos haciendo medio puntos y así va a quedar y así es que va a quedar la unión ok siguen haciéndolo alrededor de todos los cuatro de todos los tres cuadrasados hasta que termine acá otro tip a medida que se va encontrando los hilitos que están aquí sueltos puede ir escondiéndolo por ejemplo aquí yo voy escondiendo el hilo que teníamos ya suelto y así ya cuando terminemos los hilos son menos los hilos que tenemos que esconder ok lo voy aguantando así y escondiéndolo y hasta ahora así es que nos está quedando nuestro cuadro aquí ya le dimos la vuelta y así es que queda más o menos y aquí lo que vamos a hacer es estamos ya en el medio punto que queda en esta cadeneta y ahora vamos a unirla con la cadeneta que hicimos aquí si es que se nota y hacemos punto pasado y así es que va a quedar ven ahora lo que vamos a hacer es hacer tres cadenetas uno dos tres y vamos a hacer un palito en en cada en cada medio punto entonces cuando llegamos aquí en medio de los dos medios puntos que quedan en la esquina vamos a hacer tres palitos cuando llegue a la esquina le enseño pero por ahora lo que vamos a hacer es solo puntos altos ok de esta manera estamos en este vamos para el próximo que sería este que está aquí es este que está aquí que se ve un poquito separado pero es aquí entonces para el próximo y vamos a seguir trabajando un punto alto en cada medio punto de la vuelta anterior ok cuando llegue a la esquina les voy a decir que van a hacer ok aquí ya estoy llegando a la otra esquina yo no estoy contando lo que yo voy a hacer es me estoy dejando llevar por donde aquí quedan ve donde queda el huequito y hay dos medios puntos en este huequito así que yo voy a hacer mis tres palitos en medio cuando llegue aquí en vez de hacer más que un palito o punto alto lo que voy a hacer es tres puntos altos como hice aquí ven aquí llegué en el medio hice tres puntos altos como ven ahí voy a llegar hago punto alto y en este voy a hacer tres para que coja la curvita hago otro más y otro más para un total de tres ven aquí ya hice mis tres y ahora voy a seguir haciendo uno en cada medio punto que le sigue para que vaya tomando la forma ven y así es que va quedando nuestro borde como ven aquí y así va a seguir hasta que termine recuerden cuando llegue en esta esquina va a ser lo mismo y cuando llegue en esta esquina y aquí ya lo une con punto pasado y vamos a hacer otra línea de puntos altos pero le explico cuando llegue aquí ok así es que nos va quedando ya me falta hacer otra vuelta más para que quede del mismo tamaño de la superficie del tanque del inodoro ya saben que cuando llegue aquí a la esquina en el grupito este de tres palitos vamos a hacer un en la próxima vuelta tres palitos en este palito del medio ok así que vamos a dar otra vuelta vamos a cerrarlo aquí con punto pasado por acá hacemos punto pasado como está aquí hacemos tres cadenetas y vamos a seguir haciendo un palito en cada punto o en cada punto alto de la vuelta anterior cuando llegue a la esquina voy a hacer repaso ok aquí ya estoy terminando y estoy en esta parte aquí en la esquina quería enseñarle en la esquina aquí que vamos a hacer lo mismo y es poner ven aquí el grupito de tres ahí vamos a hacer tres palitos encima uno dos y tres y así seguimos después que hagamos los tres seguimos haciendo un palito en cada uno hasta que terminemos esta vuelta aquí ya estoy terminando esta vuelta ahora cerramos con punto pasado y ahora hacemos uno dos y tres y en esta vuelta simplemente vamos a hacer puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior no vamos a aumentar en las esquinas en las esquinas solo vamos a poner uno encima de cada uno y esto es para que se vaya cogiendo la forma porque ya ya aquí tengo el tamaño de la superficie de mi tanque mi tanque es aproximadamente de de 19 pulgadas o 48 centímetros aproximadamente de largo y 8 pulgadas o 20 punto 5 centímetros de ancho y así más o menos después que ya uno logre el tanque de usted es más ancho pues usted sigue haciéndole vueltas añadiendo letra en las esquinas ya cuando llegue al tamaño de la superficie de su tanque entonces va a ser tres líneas más que tengan la misma cantidad de puntos altos de la vuelta anterior y ya van a ver cómo va quedando después que haga las tres líneas aquí ya hice así es que está nuestra tapa para el tanque ya hice las tres últimas líneas que fue un punto alto en cada punto alto y como no aumente puede ver aquí que ya fue cogiendo la forma ahora vamos a añadir el elástico para añadir el elástico vamos a medir el elástico alrededor del tanque y que quede ajustado que quede el elástico ajustado yo lo que hice lo medí y dejé una y media pulgada o aproximadamente 4 una y media pulgada o aproximadamente 4 centímetros para así tener espacio para amarrar lo puede coserlo seguro que quede así o puede amarrarlo como voy a hacer yo en este caso lo amarró asegura que queden las puntas bien y así cuando está tejiendo no se le va a zafar el hilo y ahí ya queda si no tiene elástico a la mano lo que va a hacer es hacer una cadeneta bien larga de forma tal de que le de la vuelta entera al tanque y sea un poquito más larga para que pueda amarrarla con un lacito ok ahora vamos a empezar de la manera que voy a usar el elástico o la cadeneta va a ser de la misma forma en las dos opciones ok vamos a empezar aquí ya hice punto pasado para cerrar mi última línea coloco mi elástico y voy a hacer medios puntos o ven aquí lo mismo como hicimos de nuevo vamos a usar insertar la aguja dos hilitos al frente y vamos a hacer nuestros medios puntos ven tenemos que estar seguros y seguras de que no torsamos el elástico para que quede bien voy a hacerlo de esta forma para que puedan ver bien sacar esto acá ven lo sigue aguantando y va a seguir haciéndolo de esta forma ven y va quedando así pero si fuéramos a hacerlo con la cadeneta voy a poner esto aquí atrás por un momento y voy a pretender que vamos a hacerlo con la cadeneta simplemente vamos a hacer lo mismo si aguantamos la cadeneta de la misma forma ven y así después la podemos ajustar y así quedaría con la cadeneta ok pero lo que vamos a hacer es con el elástico y vamos a seguir haciendo de esta forma hasta que terminemos la vuelta entera cuando termine la vuelta entera les voy a enseñar como va quedando y de esta misma forma es que va a añadir el elástico a la tapa del inodoro de la misma forma que lo estamos haciendo ahora con la tapa del tanque de agua ok bueno aquí quiero darle otro tip rapidito cuando estemos llegando donde está el nudito pueden esconderlo de esta forma como acostarlo así no sé si se ve lo acuestan y siguen tejiendo para esconderlo para que quede escondida esta parte donde está el doblez no sé no sé si se ve acá pero van escondiendo así y va la otra y van escondiendo el nudito de esta forma de esta forma no sé si lo notan aquí y siguen así hasta que escondan el nudo entero como está aquí aquí ya estamos terminando recuerden que al terminal van a esconder sus hilitos aquí ya estoy en las últimas escondiendo el el elástico fui moviendo y acomodando el elástico a medida que va tejiendo de esta forma y aquí ya estoy en la última o en el último medio punto y aquí con los dos hilitos como ven aquí arriba hago punto pasado entonces corto mi hilo ahora voy a pasarlo por aquí por aquí atrás paso esto aquí y aseguro mi tejido ven de nuevo voy a usar la aguja F para que se me haga más fácil inserto la aguja por acá paso y aseguro y ahora voy a pasar esconder el hilo puede ser por esta misma puntada de la misma forma que estoy escondiendo este hilo vamos a esconder los otros hilos después lo piro para el otro lado aquí puedo voy a hacerlo acá para que no se vaya por el mismo hilo que lo saqué y aquí ya tengo el hilo escondido y lo corto y aquí así queda por dentro la tapa y así queda por fuera no sé si lo ven aquí ven lo corto lo corto lo corto lo corto Gracias.